Punto por Punto Pues está llegando la hora de la verdad en el movimiento de regeneración nacional ¿Quién será el coordinador o la coordinadora rumbo a la elección del 2024? Juan Ángel Flores, gracias por estar con nosotros en Punto por Punto Yo te puedo decir que puedo hacer ya amigo ¿Quieres la respuesta? Sí, pues mira, el trabajo que hemos hecho, sobre todo que se ve reflejado en acciones concretas No son discursos, no soy el hombre de los espectaculares y de la propaganda tirada al suelo Soy realmente un hombre de valores, un hombre que ha construido a través de mi vida Que ha sido pública y privada en todos los aspectos Siempre trabajando a favor de la gente Demostrando en cada función, en cada responsabilidad que he tenido Que tenemos capacidad, que tenemos compromiso, pero sobre todo amor por nuestro estado Y hoy se ve reflejado en las encuestas porque estamos encabezando las mismas Hay mucha simpatía por parte de la población Yo ya voy a algunos lugares y me identifican, me saludan, me aplauden Sabes que échale ganas, vamos con todo Y creo yo que hoy que tenemos esa posibilidad, las y los morelenses De realmente decidir sobre nuestro futuro No va a estar en escoger lo que nos den Sino más bien decir que Juan Ángel Flores tiene que ser ese coordinador de la 4T Para que pueda encabezar los problemas, resolver los problemas que tiene nuestro estado Principalmente en seguridad, en salud, en educación, en empleo O sea, es lo que tenemos que enfocarnos Y estaremos haciéndolo con mucho gusto, con mucho amor y con mucho compromiso Oye Juan Ángel, acabo de decir una palabra clave Que se tenga la capacidad Creo que a Morelos ya le urge una gobernadora, a un gobernador Que de verdad conozca el estado y que de verdad tenga capacidad Y no solamente sea popularidad Es lo único que a mí me preocupa en el tema de la encuesta Mira, yo creo que hoy más que nunca Nuestro pueblo Las mujeres, los hombres que componen nuestra sociedad Realmente tenemos que ver esa capacidad Que se vea reflejada en acciones concretas O sea, yo lo he demostrado con trabajo Éramos el tercer lugar en inseguridad Hoy somos el 13 O sea, Jujutla avanzó en seguridad Jujutla avanzó en su infraestructura Hoy no tenemos tanto déficit de desempleo Porque hemos abierto las puertas a inversiones Hemos ayudado a generar nuevos espacios turísticos Como Imagina, o sea, de sentido social Para niños con cáncer y niños con discapacidad O sea, hemos trabajado con los jóvenes Abriendo espacios deportivos, culturales O sea, hemos demostrado Y venimos de la destrucción O sea, que es lo más difícil O sea, venimos de una ciudad que estaba totalmente deshecha Y lo logramos ¿Sí? Salimos adelante Y hoy por eso me estás entrevistando Porque dimos resultado Y porque a la gente le interesa ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues evidentemente Ahora hacerlo en todo el estado Porque no puede ser Jujutla o Isla Sino hacerlo en todos los municipios Que componen nuestro gran y bello estado de Morelos Por eso te quería interrumpir Porque Morelos quizás no está Como Jujutla Pero sí está destrozado, Juan Ángel Morelos no tiene desarrollo No tiene seguridad Si no tiene seguridad No puede pensar en que va a tener empleos No tiene apoyos al campo Es decir Este estado Sí está destrozado Y sí necesita una reconstrucción Yo te voy a decir, amigo Que yo construyo con lo que tengo Y lo logro A partir del esfuerzo De la innovación De la aplicación realmente De la capacidad Y así lo vamos a hacer con Morelos O sea, yo te lo digo O sea, yo no vengo a ver Quién lo hizo Para que la pague O quién no lo hizo O sea, no Yo construyo a partir de eso Mi ciudad estaba destrozada Estaba tirada O sea, familias viviendo literalmente en la calle Y hoy es otra ciudad ¿No? Y no vine a sancionar a los que se lo llevaron O sea, no Yo lo que vine fue a construir Con lo que tenía Y mira, dio resultado ¿Por qué? Porque soy un hombre que trabaja Soy un hombre que me entrego Soy un hombre que ando tocando puertas Que ando gestionando Que ando viendo Que hacer Y con lo poco que yo tenga Construir realmente una realidad Sobre todo a partir de que no perdamos el piso De que estemos en contacto con la gente Y ahí está el resultado O sea, una ciudad Que es próspera ¿No? Y que a pesar de venir de las cenizas Yo lo he dicho Como la de Fénix Renació entre sus cenizas Renació entre sus escombros Y hoy es una ciudad Ejemplo a nivel nacional No tan solo en el Estado Juan Ángel Pues ya viene la decisión ¿Qué será? Por ahí de la primera quincena De noviembre máximo Se tendrá que saber ¿Qué va a pasar con este proceso interno De Morena? La que gane El que gane Dices tú Que vas a ser tú Pero bueno Al final se tiene que hacer una encuesta Se tiene que hacer una encuesta verdadera Y yo espero que no sea nada más popularidad Sino que también se presente Esa necesidad Que las personas Que vayan a ser candidatos Tengan capacidad ¿Algún comentario final? Pues solamente reiterar Que la población Los hombres y mujeres Que hoy nos están viendo No todas las personas Que están realmente atentas a esto Pues que participen Que nos ayuden Que nos promuevan Que no se queden nada más con el deseo Que nos estudien Que nos valoren Y si lo logran Si lo logramos todos juntos Vamos a incidir Para que realmente Vaya un hombre Como un servidor Que está dispuesto A servirle a su Estado Y lograr cosas concretas Para beneficiar a nuestra sociedad Muchas gracias